La clase de hoy vamos a hablar sobre los músculos de la expresión facial, también denominados músculos cutáneos de la cabeza. Este nombre se debe a que se encuentran en íntima relación con lo que es la piel. Una característica muy importante de todos estos músculos en general es que se encuentran innervados e irrigados por el nervio y la arteria facial. Se encuentran en íntima relación con los teumentos. La mayoría de ellos carece de una aponeurosis con excepción del músculo bucinador. Y además de que se encuentran rodeando las tres cavidades principales presentes en la cara, que son la cavidad orbitaria, las fosas nasales y la cavidad bucal. Temos entonces que estos músculos de la expresión facial para su estudio se los ha dividido de la siguiente manera. En músculos del cráneo, músculos de los párpados, músculos de la nariz y músculos de la boca o de los labios. Primero vamos a comenzar con los músculos del cráneo. Tenemos el músculo occipital. Algunos autores toman el músculo occipital y el músculo frontal como uno solo, bajo el nombre del músculo occipito frontal, que vendría a ser un músculo digástrico cuya porción tendinosa correspondería a esta gran aponeurosis epicranial. Pero bueno, vamos a estudiarlos por separado. Tenemos el músculo occipital. Como podemos observar en la imagen, es un músculo cuadrilátero muy delgado y aplanado y ancho que se encuentra en la parte posterior del cráneo. Este músculo aquí toma inserción. Un detalle que se me olvidó mencionar es que en todos los músculos vamos a estudiar lo siguiente. Inserción, irrigación, inervación y función. Bueno, retomando el tema. La inserción de origen tenemos que se da en los dos tercios externos de la línea occipital superior. También se va a insertar en la apófisis mastoida por medio de unos fascículos tendinosos. Sus fascículos del músculo occipital se dirigen hacia arriba para terminar en el borde posterior de la aponeurosis epicranial. Este músculo se encuentra irrigado por lo que es la arteria occipital y se encuentra inervado por dos filetes nerviosos, uno motor y uno sensitivo. El motor proviene de lo que es el nervio auricular posterior, rama del nervio facial, y el sensitivo proviene del plexo cervical superficial, que es el nervio occipital menor, el cual se lo reconoce en la práctica debido a que recorre el borde posterior del músculo esternocleidomastoide. La función del músculo occipital es la de tensar la aponeurosis epicranial, además de que tiene una función accesoria en lo que es mover el pabellón del oído. Pasemos al siguiente músculo. El músculo frontal. Asimismo, es un músculo aplanado, cuadrilátero y muy delgado, pero este se encuentra en la región anterior del cráneo. Se va a insertar en el borde anterior de la aponeurosis epicranial y termina entre fascículos, fascículos internos, medios y externos. Los fascículos internos se van a insertar en la región interciliar, mientras que sus fascículos externos y medios van a recorrer el borde superior de la órbita y confundirse con los dos músculos de la región, el orbicular de los párpados y el superciliar. Este músculo de aquí se encuentra irrigado por la arteria facial e innervado por la rama de bifurcación del facial, que es la temporofacial o simplemente nerviofacial. La función del músculo temporal es que, como recordamos, si éste tensaba, entonces el músculo frontal va a contraerlo. También cuando toma punto fijo en el borde anterior de la aponeurosis epicranial, ayuda a lo que es elevar las cejas. Este músculo aquí es también conocido como el músculo de la tensión y es el que provoca las diferentes líneas curvas horizontales que se forman en la frente de diferentes personas. Cabe recalcar que ambos músculos se encuentran en relación íntima con el periósteo, pero separadas del mismo por medio de una lámina de tejido conjuntivo laxo que permite su deslizamiento. Pasemos al siguiente músculo, los músculos de los párpados. Tenemos que son dos, el superciliar y el orbicular de los párpados. Primero tenemos el músculo superciliar. Es un músculo extremadamente pequeño que mide de 3 a 4 centímetros. Este de aquí va a nacer en el ángulo interno de la cavidad orbitaria y sus fascículos se van a dirigir hacia arriba y hacia afuera para terminar más o menos a la altura del orificio del agujero o escotadura superorbitaria donde sus fascículos se van a ir separando y confundiéndose con el músculo frontal y músculo orbitario o orbicular de los párpados. La función de este músculo es tirar hacia adentro, hacia adentro y hacia abajo lo que es la región ciliar. Va a estar inervado por el facial e irrigado por la arteria facial. Pasemos al siguiente músculo, el músculo orbicular de los párpados. Tenemos que este músculo rodea a manera de anillo elíptico a lo que es la cavidad orbitaria. Presenta dos porciones, una porción parperal y una porción orbitaria propiamente dicha. La porción parperal es mucho más delgada y un poco pálida, mientras que la porción orbitaria es mucho más carnosa y de color rojo vivo. Tiene una inserción en el ángulo interno y en el ángulo externo de la órbita. Vamos a presentar la siguiente imagen para que puedan entender mejor. Tenemos que por su ángulo interno de la órbita presenta dos tendones. Un tendón reflejo presentado con el número 2, perdón, un tendón directo presentado con el número 2 y un tendón reflejo representado con el número 3. El tendón directo se dirige hacia el labio anterior del canal del conducto lacrimonasal. Este es el hueso unis, si recordamos. Entonces este tendón directo se va a insertar en lo que es el labio anterior del canal lacrimonasal, así como también en la apófisis ascendente del maxilar, mientras que su tendón reflejo se dirige al labio posterior del conducto lacrimonasal, que vendría a ser la cresta del unguis o cresta lacrimal. Ambos tendones se encuentran separados por lo que es el saco lacrimal y luego se unen para formar aquí el tendón principal de la órbita, el cual casi directamente se bifurca para dar origen a un ramo superior y un ramo inferior, del cual van a salir las fibras musculares de este músculo orbicular de los párpados, que se va a dirigir de manera elíptica hacia el ángulo externo de la órbita para terminar en la región profunda de esta región de la piel. Este músculo orbicular de los párpados se encuentra innervado por el nervio facial e irrigado por la arteria facial. Su función, como sabemos, es la que actúa como un verdadero esfínter de la órbita, abriéndolo y cerrándolo a voluntad de uno. El oficio parpebral. Ahora vamos a pasar a un pequeño músculo que se encuentra justo aquí. Se llama el músculo de Horner. Es un pequeño músculo de forma cuadrilátera que se encuentra adherido a lo que es a la cresta ungeal o cresta del ungeis, junto al tendón reflejo del músculo orbicular de los párpados. Este músculo de aquí ayuda a comprimir el saco lacrimal. Como vemos, tiene forma cuadrilátera, pero luego, a raíz de la bifurcación de lo que es el tendón principal del músculo orbicular de los párpados, este músculo sigue su trayecto con estos tendones, tanto superior como inferior. Ahora vamos a pasar a hablar de los músculos de la nariz. Estos son cuatro músculos, para el cual he hecho una mnemotecnia. Va a parecer algo rara, pero tiene bastante lógica. La mnemotecnia, para recordar los cuatro músculos, es puta madre. O su contracción en el chat, ¿no? P, T, M y al final he agregado la D. La P es el músculo piramidal, la T es el transverso de la nariz, la M es el mirtiformes y la D es el dilatador del ale de la nariz. Primero vamos a pasar a hablar del músculo piramidal o prócer. Es un músculo de pequeña dimensión que se extiende de sentido vertical. Este aquí se encuentra ubicado en lo que es el dorso de la nariz. Vamos a hablar de sus inserciones. Vemos que se inserta por debajo en lo que es el borde inferior e interno de los huesos propios de la nariz, así como también en los cartílagos nasales laterales. Luego sus fascículos se dirigen hacia arriba para terminar en la región interciliar. Se encuentra entonces inervado e irrigado por lo que es el nervio y la arteria facial. Su función es la de tirar hacia abajo la región de las cejas. Sigamos con el siguiente músculo. Tenemos el transverso de la nariz. El músculo transverso de la nariz es un músculo de forma triangular que se encuentra formado por dos porciones. Una porción aponeurótica, aquí señalada de blanco, y una porción carnosa de rojo. Tenemos que este músculo se encuentra sobre lo que es la porción cartilaginosa de la nariz. Sus inserciones. Tenemos que se inserta en la línea media por medio de su porción aponeurótica en los cartílagos de la nariz, que se confunden con el músculo del otro lado, como podemos observar aquí. Luego su porción carnosa se dirige hacia abajo, hacia atrás y hacia afuera para terminar en dos fascículos. Un fascículo anterior y un fascículo posterior. El fascículo anterior se va a insertar en la cara profunda de los tegumentos de la región, mientras que sus fascículos posteriores se van a dirigir hacia atrás, sobrepasando lo que es el borde posterior del cartílago de la nariz y terminando uniéndose con lo que son los fascículos externos del músculo mirtiformes. Tanto el transverso de la nariz como el mirtiformes cumplen una función en común que es de reducir el tamaño de las narinas o de los orificios nasales. Vamos al siguiente músculo. El músculo mirtiformes o también denominado depresor del ala de la nariz. El músculo de mirtiformes es un músculo aplanado que se encuentra por abajo de los orificios nasales y por debajo del músculo orbicular de los labios. Este músculo mirtiformes se inserta en lo que es en la fosilla mirtiformes y en la eminencia canina ya estudiadas en el hueso maxilar. Luego sus fascículos se dirigen hacia arriba y hacia afuera convergiendo como un abanico dando tres fascículos. Fascículos internos, medios y externos. El fascículo interno como podemos observar aquí se dirige hacia la región del subtabique. Sus fascículos medios se van hacia el borde posterior del cartílago del ala de la nariz. Mientras que sus fascículos externos, como ya mencioné anteriormente, se confunden con los fascículos posteriores del músculo transverso de la nariz. Vamos al siguiente músculo. Ah, se encuentra innervado y irrigado por la arteria del nervio facial, como ya sabemos. Vamos al dilatador del ala de la nariz. Como podemos ver es un músculo muy pequeño, es una laminilla muscular que se encuentra ubicado en la parte inferior del cartílago del ala de la nariz. Este se va a insertar en lo que es el borde posterior de este cartílago y termina bordeando el orificio nasal. Su función, como ya su nombre lo indica, dilata los orificios nasales, innervado e irrigado por la arteria del nervio facial. Ahora pasemos al siguiente grupo de músculos. Como ya terminamos los músculos de la nariz, vamos a los músculos de los labios. Comencemos con el músculo orbicular de los labios. Este músculo actúa como un verdadero esfínter para lo que es el orificio bucal. Se lo dividió para su estudio en dos porciones, en un semiorbicular superior y en un semiorbicular inferior. Sus fascículos convergen de la línea media hacia lo que es la comisura labial o ángulo de la boca. Convergen de esta manera y terminan en lo que es en la cara profunda de la piel de la región. Este músculo se encuentra innervado por el nervio facial. Sus dos porciones están innervadas por el nervio facial. Pero para ser más específicos, tenemos que el semiorbicular superior está innervado por el ramo temporofacial, específicamente con el filete bucal superior. Mientras que el semiorbicular inferior está innervado por el ramo cérvico facial, específicamente por el filete bucal inferior. Ambos están irrigados por la arteria facial y su función es la de un verdadero esfínter que se encargan de cerrar el orificio bucal. Este es el único músculo que actúa como esfínter ya que los demás se encargan de dilatarlo. También interviene en lo que es contener los alimentos dentro de la cavidad bucal y en el silbido. Por esto estas son funciones accesorias. Pasemos al siguiente músculo. Tenemos el músculo bucinador. Ojo con este detalle. Es el único músculo que presenta una aponeurosis de los músculos de la expresión facial. Tenemos que este músculo forma lo que es la pared lateral de la cavidad bucal. Se inserta, tiene inserción de origen por detrás en el borde alveolar de la mandíbula a nivel de los molares mayores. Asimismo, se inserta en la mandíbula en su borde alveolar al nivel de los molares mayores también. Se inserta en el ligamento térigo maxilar y en el gancho del apófisis térigoides telesfenoides. De estas inserciones nacen tres fascículos, fascículos superiores, fascículos medios y fascículos inferiores. Los fascículos medios se dirigen horizontalmente hacia adentro, hacia lo que es la comisura labial, hacia la piel profunda de la comisura labial, donde parecen confundirse con el orbicular de los labios. Sus fascículos superiores asimismo se dirigen hacia abajo y hacia adentro y terminan a la comisura. Y sus fascículos inferiores se dirigen hacia arriba y hacia adentro, teniendo una terminación en común. La función de este músculo, como su nombre lo indica, es de silbar, bucinador, significa como que bocina, ¿no? Interviene en lo que es el soplo y el silbido. Se encuentra innervado por el nervio facial e irrigado por la arteria facial, como podemos observar. Aquí está la arteria facial, estos son los dos filetes nerviosos del nervio facial. Vamos al siguiente músculo. El elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Como podemos observar en esta imagen, es un músculo asintado muy delgado y plano que tiene inserción de origen por arriba en lo que es en la cara externa de la apófisis ascendente del maxilar. Muchas veces, en casos raros, este de aquí se va a insertar en los huesos propios de la nariz y puede llegar hasta la apófisis orbitaria del hueso frontal. Luego se dirige hacia abajo y hacia afuera, dando dos fascículos. Un fascículo interno y un fascículo externo. El fascículo interno se dirige hacia el borde posterior del cartílago nasal, como podemos observar, mientras que su fascículo externo se continúa hacia abajo y llega hacia lo que es el labio superior. Su función, como su nombre lo indica, no creo que haya que especificar, eleva el ala de la nariz y el labio superior, innervado e irrigado por el nervio y la arteria facial. Vamos con el siguiente músculo. El elevador propio del labio superior. Este músculo aquí se encuentra por fuera del precedente. Como podemos observar aquí, este es el elevador común y este es el elevador propio. Es un músculo cuadrilátero plano que se inserta entre lo que es el agujero suborbitario y el reborde óseo, el reborde óseo de la órbita, el reborde inferior de la órbita. De aquí sus fascículos se dirigen hacia abajo y termina en lo que es en el labio superior. Su función es elevar el labio superior, como su nombre lo indica, innervado e irrigado por la arteria del nervio facial. Vamos con el músculo canino. Este aquí se encuentra por fuera y por debajo del precedente, es decir, se encuentra por fuera y por debajo del elevador propio del labio superior. Este músculo canino así también es un músculo cuadrilátero muy delgado que se inserta en la parte superior de la fosa canina, estudiada en el maxilar y por debajo del agujero suborbitario como podemos ver. De aquí sus fascículos se dirigen hacia abajo y terminan en la cara profunda de la comisura labial, como podemos observar. Ahora, este aquí también se encuentra en nervado e irrigado por el nervio y la arteria facial. Sigamos. Un detalle, la acción de este músculo canino es de llevar para arriba y hacia afuera lo que es la comisura labial. Pero este músculo no está tan desarrollado en los seres humanos, sino que como su nombre lo indica, es más potente en los canes, en los perros, en los lobos y animales de esta familia. Sigamos. Tenemos el músculo cigomático menor. Este músculo cigomático menor se encuentra por encima del precedente y también por fuera. Se inserta en lo que es en el borde antero inferior del hueso cigomático. De aquí sus fascículos se dirigen hacia abajo y hacia adentro, hacia abajo y hacia adentro, para terminar en el labio superior. Su función es la de llevar hacia arriba y hacia afuera la comisura labial. El labio superior, perdón. El labio superior, porque se inserta justo aquí. Sigamos ahora con el músculo cigomático mayor. Se encuentra por fuera del precedente, se inserta en el borde póstero inferior del hueso cigomático. Como vemos, es un músculo asintado y extremadamente delgado. Desde su nacimiento, sus fascículos se dirigen hacia abajo y hacia adentro, para terminar en la comisura labial. Todos estos músculos son superficiales. Como podemos ver, no se encuentran cubiertos por el orbicular de los labios. Su acción se carga de llevar hacia arriba y hacia afuera la comisura labial. Se encuentra innervado e irrigado por el nervio y la arteria facial. Sigamos con el músculo risorio de Santorini. Este es el músculo de la risa, es el que nos permite dilatar horizontalmente lo que es la comisura labial. Este músculo se inserta por detrás, en lo que es en la región parótida, pero también puede llegar hacia lo que es el macetero y hasta el externo cleidomastoido. Luego, sus fascículos se dirigen horizontalmente hacia adentro, para terminar en la piel de la comisura labial. Innervado e irrigado por la arteria del nervio facial. Sigamos con el otro músculo, el triangular de los labios. Vemos que es un músculo de forma triangular, cuya base es inferior. Se inserta en lo que es en la línea oblicua externa, ya estudiada en la mandíbula. Tiene dos fascículos, fascículos externos y fascículos internos. Como podemos observar, los fascículos externos se dirigen verticalmente hacia arriba, hacia la comisura labial, donde parecen continuarse con los fascículos del canino. Mientras que sus fascículos internos van diagonalmente hacia arriba, para terminar igualmente en la comisura, donde se encuentra el vértice de este músculo. Este músculo también es conocido como depresor de la comisura labial. Sigamos con el otro músculo. Tenemos el cuadrado de la barba. Ya nos falta este y otro músculo más y hemos terminado. Vamos con este músculo cuadrado de la barba. Podremos observar que tiene una forma cuadrilátera. Este músculo se va a insertar en la línea oblicua externa de la mandíbula, justo por debajo del triangular de los labios. Luego, este de aquí se dirige hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia dentro, entrecruzándose parcialmente en la línea media con el músculo del lado opuesto. Y termina arriba en la piel del labio inferior. Termina por el último músculo, por fin, la borla del mentón. Tenemos que la borla del mentón son dos pequeños músculos de forma conoide situados a cada lado de la línea media, en la parte superior de la sínfisis mentoniana. Aquí lo podemos señalar. Su inserción se inserta por arriba en el maxilar inferior inmediatamente por debajo de la mucosa de las encías. Aquí podemos observar la mucosa de las encías de un color más pálido, que es más o menos rosado. Y tenemos que este músculo termina en la cara profunda del mentón. Está innervado por el nervio facial e irrigado por la arteria facial. La acción de la borla del mentón es que tiran hacia arriba la eminencia mentoniana y la aplican contra la sínfisis. Un detalle importante que se me olvidó mencionar en lo que es el músculo bucinador es que en su cara externa, vamos a retroceder, y aquí tenemos que en su cara externa podemos ver este pequeño, un pequeño agujero que da paso al conducto de esténon. Este conducto de esténon pertenece a lo que es a la glándula parótida. Aquí podemos observar esta glándula parótida y vemos que su conducto penetra en el bucinador. En estado fresco este músculo bucinador se encuentra cubierto por la bolsa adiposa de Bichat, la cual se la puede extraer si es que quieres reducirte los cachetes. Esto ha sido todo de músculos de la cara, espero que hayan entendido. Muchas gracias.